¿Qué tal compañeros? Bienvenidos a un nuevo video de League of Legends Bueno, LOL Prácticamente vamos a jugar un Aran super rapidito Mientras estamos en UNAD en el otro pantalla Así que vamos a disfrutar este juegazo Un momentito Tú ya sabes que siempre tienes que aprender nuevos títulos para mejorar habilidades Tanto el click y todas estas cosas Incluso he estado viendo diferentes partidas de jugadores profesionales Y ¿saben qué es lo que hacen? Puedes probar diferentes juegos epiquísimos Y poco a poco va mejorando sus habilidades ¡Uy, mira, la rata! ¡Ay! ¡No, no, no, lo matan, lo matan! Ya está Yo creo que sí ganamos Porque yo estoy La voy a tronchillar ¡Uy, mira, mira! ¡Hijo de tu madre! ¡Ay, se murió! ¡Buenísimo! ¡Ay, ay, ay! ¡Me muero yo también! ¡Uy, buenísimo! ¿Cómo huelen? ¡Como cucarachitas! ¡Pling! Ya está ¡Otro! ¡Pling! No sé cuántos de ustedes juegan League of Legends O bueno, si les estaba viendo el video Porque juegan League of Legends Obviamente Entonces, agréame este es mi ID ¡Uy! ¡Se muere! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Va a venir el Pyke De Invisible Y no va a jalar ¡Es que... ¡Uf! ¡Uf! Creo que lo matábamos ¿Ah? Utilizaba esto de acá Mi muro de dolor Y se quedaba ahí Y moría ¡Me quiere agarrar el ratoncito! ¿Tú crees que me va a agarrar? ¡Imposible! ¿Listo? ¡Uy, caramba! Ya le se meta No tenemos tanque ¡Ah, este es tanque, ¿no? Sin deditos ¡Sí, qué, 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 qué ¡Ay, ay, ay! No, ya lo agarraron ¡Chaco! Yo también me muero Creo que mejor me voy a morir ¡Ay! Sí, me morí ¡Joder, su madre! Yo voy a sacar, ¿sabes qué ítem? Este ítem de aquí ¿Sabes por qué? Porque con esta habilidad de acá Pues voy pasando Y me voy regenerando Y me voy atacando Y todas estas cosas O bueno, al menos yo he pensado así Voy a bajar esto Para que se vaya Bueno, hoy voy a... Bueno, no mató a nadie Pensé que se iban a ir aplicando el ulti Pero es como que entran Una especie de... Le da una sensación de miedo Y se aleja Porque piensa que va a morir o algo así Pero esta vez no funcionó No funcionó mi estrategia ¡Se puede ser! Vamos a matar estas cosas de aquí Perfecto Ya está Y por aquí hay uno Ya lo vi Ya está Nos acercamos A ver al Gary ¡Saca! ¿Se muere? No, no se muere ¡Chacuís! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me, me, 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 me... Ya está Estamos ganando, creo, me parece Ah, no, pero si nos han tirado una torre creo que ganando lo creo, lo dudo ¿Qué pasó? Claridad, dice ¿Pero qué? Si tengo claridad ¿De qué quieres pedir inútil? Si se ha muerto ¿Cree que lo utilice? Se enoja, ¿no? El ratón este Si se ha muerto También quiere que utilicen claridad Ya está Perfecto ¡Uy! ¡No jala! ¡Ah, jaló uno! Uy, que estoy malísimo, ¿ah? Estoy con la nariz y con la tos ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Mira, mira, mira! ¡Ay! Se murió el tontito ¡Me meto, me meto! ¡Ya me metí, ya me metí! ¡Ay! Mis combis se van ¡Hijos de su madre! Así son buenos Y esta Perfecto Falta muy poco para este ítem Y de ahí ya me meto con todo Incluso creo que me voy a Como hay un Garen De repente enviamos full, full ¿Cómo se me ha esto? Antitanque ¿Puede ser o no? Creo que sí, ah ¡Ah! ¡Ah! Aquí está el Pai Se muere, se muere, se muere ¿Está regresando? ¿Qué haces hoy, tonto? Perfecto Y mira, mi HP Y se bajó ¡Uy! Mira, mira este tontito Mira este tontito Perfecto Fuertísimo Está facilito, ah Perfecto Vamos para adelante No sé cómo están los audios Espero que estén todo bien Perfecto Matamos Por aquí ¡Suaca! ¡Suaca! Excelente ¡Oye! ¡Oye! ¡Le hice crítico, güey! ¡Uy! ¡Ay! Que no le doy ¡A por aquí! ¡Ay! Que no le doy ¡Ay! Que quiero darte ¡Uy! ¡Vente a todos! ¡No, no, 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 no! ¡Entro, entro, entro, entro! ¡Penetro, penetro, penetro, penetro! ¡Casito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bromita, bromita, 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 bromita! ¡Bromita, bromita, bromita, bromita! ¡Ulti, ulti, ulti! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Chamaquina! ¡Qué pesado, güey! ¿Por qué no se mete la tag al culo? ¡Changos! Pero se murió igual, ¿no? O sea, igual no... Si metía o no metía ¿Cómo tiene? Es diferente ¡Vencer! Y me voy a sacar esto aquí Esto de aquí es buenísimo ¿Vamos para allá? ¡Ay! ¡Que morimos! ¡No! ¡Que no mante! La segunda torre ¡Ay! ¡Se cayó! ¡Vencer! ¡Se cae, se cae, se cae, se cae! ¡Ay! ¡Que se ha aceptado eso! Esto también te caes Esto también te caes por todo esto ¡Ahí está! ¡Remontamos! 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 ¡Vamos de frente! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Tengo bota! ¡No puede ser! ¡Vamos para allá! Tiro esto por aquí Tiro esto por aquí Tiro esto por aquí Tiro esto por aquí ¡Perfecto! Por aquí también ¡Ahí está! ¡Ay, hijo de madre! Pongo muro para que no avance Y nosotros tiramos la torre Incluso me meto aquí Me meto aquí Me meto aquí Como tontito Me meto aquí Para que nadie avance Se murió uno ¿Ves? ¡Ay! Mi compis En vez de aprovechar Y tiró en la torre Y se mete ¡Uf! Es que no me lo creo Ya Perfecto ¡Uy! ¡Que se muere! ¡Ay! ¡Que se muere! ¡Se! Ya nací ¡Me voy a sacar una bota ya! Porque si la bota No, no, no No es moda ¡Ay! ¡Que se muere! ¡Que se muere! ¡Que se muere! ¡Ah! Se murió Alto Nos he acercado Nos he acercado Nos he acercado Tengo que te muere Tengo que te muere Tengo que te muere Tengo que te muere Ya se murió Mira ¿Viste? ¿Ah? Ulti Aunque no estoy utilizando mucho el ulti ¿No? Ahí está ¡Que pesado! Podría sentir a su baba Ahí está Perfecto ¡Ay! Y me agarra Ya está A ver si Están por aquí Las ratas Mejor nos alejamos Soraka con vía Dice Belly Crocs Por aquí está Yo lo vuelo Y tú también ¡Ay! Pero porque se mete así El tonto ¿Por qué se mete así? ¿Por qué se mete así? ¿Por qué se mete así la gente? No entiendo ¿Qué haces tú, tonto? ¿Atacándome? Ah, sí, me morí Hijo de tu madre Tiene ulti A ver si es que a alguien le cae A este creo que se muere ¡Ay! ¡Qué rico! En fin, algo de esto de aquí Para que la gente no se escape Y lo voy a congelar Poquito a poquito Me falta ¡Ay! Creo que no tengo el Mira, pues Con eso que no mataba nada No había cambiado mis ¡Ay! No te lo creo No había cambiado mis ¿Cómo se llama esta tontería de aquí? ¡Mis runas! Con eso que no bajaba nada, pues ¡Ah! Su máquina Puede ser Igual vamos a ganar Te voy a demostrar que la runa No importa Vamos a intentarlo Lo que importa es la habilidad del juego Runas y mis huevitos Ya está Perfecto Si me das un tiempito Ya está, excelente Uy, el mana que se me va ¡Rotan sus filas! Eso que me falta Me falta bastante nivel Para sacar esto al máximo Y con eso ya ni nadie pasa ¡No pasarás! Por aquí está viniendo Metí crítico Perfecto La tenemos por aquí Excelente Atacamos Y ahora sí que ponernos Trae haria Hay que meter full, full mana ¿Tú crees que me hacen matar a mí? ¿Tú crees que me hacen matar a mí? Bueno, sigue matando ¡Se mató la rata! ¡Ay, hijos de madre! No importa, sigamos Sigamos intentando Popi Ya está, mira cómo la rata Perfecto Se cae Se muere ¡Uy, qué rico! No te digo Rebuntadísima Y se muere también Bueno, quedó el... ¿Cómo se ve este de acá? Bueno, este quedó aquí Me las temió Dice Bueno, mira, estoy enfermo Lo voy a dejar De repente hubiera hecho ADC, ¿no? Con estas runas ¿Qué es esto? Ah, ya Vale, Fred Sí podemos, creo Sí podemos ¿Cuál es el título de este video? ¿Cartus con runas ADC? ¡Súper roto voy a poner! Ahí está Un poquito el clickbait ¡Ah! ¡Ay! No tiene el ulti Y hubiera tirado quizá para molestar Esperamos No tiene el dinero Esto Pa, 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 pa Pa, 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 pa Que más sacamos ¿Qué más me recomiendan? Me recomiendan esto Entonces, los sacamos aquí ¿No? Vamos a sacarlo Es que estos no son tanques Ahora acá el otro Es que así como no son tanques Vamos a que sea A meter aquí tanque Sí, 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 creo que mejor vamos a armarnos anti-tank que Koppi. Creo que va a ser la mejor opción de la vida Pokémon. ¿Vamos de frente? Ahí está, ya llegué. Perfecto. Uy, he muerto siete veces, no puede ser. No me lo creo. Ah, que querías avanzar, tontito. ¿Qué vas a hacer tú hoy, Suso? ¿Tú crees que vas a matar a mí? Casi te mato. Casi lo mato, pero la soraca de los huevos está ahí que es lo que locura. No te lo puedo creer. Falta 900. ¿Puedo meter esto? 600, nos mataría 300 de oro. No, 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 vamos a esperar un ratito más. Sí, sí, sí. Su, su, su. ¡Uy, mira, 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 mira! ¡No cuanta, no cuanta, no cuanta, no cuanta! ¡Uy, ya llego, ya llego, ya llego, ya llego! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira cómo lo cuanta, lo mata! ¡Uy! ¡Ay, qué tiro de lucha! ¡Ay, qué, qué, uf! ¡Uy, está agotísima! ¡Corre, corre, corre, corre! Este no debería sacarse el... ¿Cómo se ve esto de aquí? Este ítem de HP. Hay un ítem de HP que te regenera la vida. El corazón de Warp o la rodada Warpok. Eso no debería sacarse. Para que se regrese y se cure. ¡Ay, ese murió! ¡Ay, ese murió, hijo de madre! Te mueres tú, doctor. ¡Ay, yo también me muero! Pero mira cómo lo curan las oracas, bello de los... ¡No puede ser! Cómo lo curan la rata. ¿Pero qué tiene esta? ¿Ves? No te digo. La armadura de Warpok tiene que sacarse el otro. Entonces yo tengo que sacar, ¿sabes qué? Anti-regeneración, ¿no? Le voy a sacar el... El librito. ¿Cómo se llama este librito? El librito de las sombras, creo. El Morello. Eso de ahí. Vamos por aquí. Mira, me quiere enchapar el tonto. Ya está, perfecto. Por aquí también. Excelente. Avanzamos. Te voy a meter, penetro, 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 penetro. Todos se van a meter, todos se van a meter, yo también me meto. Rotecea, 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 rotecea. Rotecea, rotecea, rotecea. Me meto, me meto, me meto. Recontra, bravo. Ay, ay, ay Último Ay, casi se muere Atácalo, buena Buenísimo, hice un kill de paso Entonces creo que vamos a sacar Esto aquí para la regeneración Para que no se regenere tanto la zorata Y estas cositas por ahí Creo que si va a ser mucho mejor Tiene heridas graves y todas estas cosas Entonces va a querer curar Y ya no va a curar tanto Porque dice 25 heridas graves Reduce la efectividad de la curación y regeneración Más que bueno, más que bueno Recomendados, me sigue pidiendo esto aquí No te digo, no te digo Ay, es que vas a perder Eso no se saca Oh, oh, oh Al tape, compi, mira como estamos ganando ¿Te puedes creer esto? Es que madre mía Estás dudando de mi poder Y eso es un gran error Madre mía Que de hecho mi vito va a estar aquí En este Ah, no Pero creo que si Con buen corazón y buen motivación Creo que se puede ganar Bien, bien, mira Qué buena Qué bueno es el Ay, mira, yo estoy acá Se muere, se muere, se muere Por tontito Ay, pero el azar Acá de los huevos Porque no se cura el culo Que me jale, que me jale, que me jale Ay, qué buena ¿Cómo se muere la quince? La quince La quince La quince Genial Maestría Dice que la maestría Te aumenta un Un veinte por ciento De la habilidad del jugador ¿Verdad? ¿O no? Vamos por aquí Plim Plim Matamos Matamos niños Aunque sea Algo salgo Dijo algo Casito Perfecto Creo que de repente Al final Cambiaré esto Porque no No me está funcionando mucho Luego vamos a ver Las ¿Cómo se llama esto de aquí? Las estadísticas Y vamos a ver Cuándo nos hemos curado A ver si valió la pena Ay, que me Que entra A todos los ataques No puede ser Uff Voy atacando Porque también Me voy curando Despacito Entro, entro Penetro, penetro Penetro, penetro Penetro, penetro Uy, no, 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 no Romita, romita, romita Romita, romita, romita Romita ¿Tú crees que voy a Bromita, Dios? ¿Mataré algo? ¡Ay! Que casi mato Uy, mató uno Aunque sea Algo salgo Vamos a ver Si sacamos el ítem Vamos a sacar Esto de maná Que ya me estoy 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 quedando mucho Porque no utilizo El maná O sea Tendría que estar Activado siempre Esto Incluso dice Cuando Cartoon mata Recupero maná Entonces Esto creo Siempre debería Estar activado Al menos en la T-File O desde ya Desde antes A ver si me agarra O algo así Sí, sí, sí Y luego Vamos a sacar Esto de acá Perfecto Vamos para aquí Abajo a mirar Uff Ya estamos Mira ¿Cuánto tengo de HP? ¿4000 de HP? Es que no te lo creo Tengo dos espacios Aún para utilizar Esto Y dispongo Que sea esto también Porque esto La Soraka Tenemos que matarla Rápido Porque la soporte Y cada rato Cura a todos los demás Entonces Eso es un gran error Dejarla viva Vamos para aquí Arribita No, 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 no Ya está Yo estoy bajando Crítico, ¿ah? A su 500 No te lo puedo creer No, 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 no No, 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 no Mira, mira Matamos al sapito Matamos al sapito Precisamente matamos Me he preparado toda mi vida Para matar a un Gary Ay, ay, ay Mira, mira Ahí está el enemigo Ah, atáquenlo Ah, ya se fue Creo que Creo que los matan estos dos A este sí o sí No lo pueden matar A este sí lo pueden matar Aunque sea Pero a estos no Uy, mira Cómo corre Uy Lo atrapa, lo atrapa, lo atrapa Atrápalo, atrápalo Uy, buenísimo Uy, mira Cómo le baja Ah, su Qué roto está ¿Vendemos esto? Sí, ¿no? No, no, no Porque esto nos cuenta Como un legendario Entonces lo guardamos Por detritas Incluso puedo sacarme El sombrero del rabadón Para bajar un poquito más Espero que lo voy a hacer así Para bajar un poquito más Y si bajo más Obviamente me voy a recuperar más Si me recupero más Obviamente voy a resistir Un poquito más Y voy a bajar un poquito más Y vivo un poquito más Yo, yo, yo Uy, buenísimo ¿Qué haces tú? Atacando un poquito ¡Ay, explotó! ¿Viste? ¿Qué está pasando aquí? Lo mató, lo mató, lo mató Ahí está Tu carita rica Carreando a todos Ahí está Perfecto Me quedo acá en el medio Y atacamos torre Atacamos torre Atacamos torre Y atacamos torre 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 Hay que Hay que terminarla Porque si no estas ratas Me van a agarrar de punto Perfecto Perfecto Vamos Vamos Eso Facilísimo Tutorial completado compañero ¿Ves? ¿Ves? No te digo No te digo yo Que tú lo puedes lograr Con buena Con mucha motivación Y mucha paciencia Claro que sí Vamos a darle un like Al Queen Ya ha jugado Muy bien Todo se puede lograr aquí Y vamos a ver ahorita Cuanto nos hemos recuperado Si nos hemos recuperado muchísimo Quiere decir que esta composición Está Bueno Esta build Está muy buena Vamos a ir a detalles avanzados Y nos vamos a sacar tus Graphic House Sacamos esto Y colección realizada Bueno Yo lo he curado Bueno Colección realizada ¿No? Solo me he curado 8000 No te lo creo ¿Así es? Colección aliados Oye Colección realizada Yo me he curado ¿Sí o no? Sí Pero Casi nada Me he curado ¿Por qué este se ha curado más? Este también se ha curado más Este se cura Porque si fuera invisible Se cura ¿No? Este por qué se cura No entiendo Pero al menos De todo mi Mi copy Yo me he curado más Y yo he recibido más daño A ver Vamos a ver Daño recibido Ah Estamos por ahí Mira Yo he recibido un montón de daño Casi como tan que he estado ¿Y cuánto daño he hecho? Daño total a campeones Bueno No he hecho casi nada De daño Eso está muy malo Pero bueno Al final La victoria Nos hemos llevado a la victoria Pero bueno compañeros Les dejo aquí Nos vemos en otro video Así que Adiós Chau